El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha visitado el Instituto Hidrográfico de la Marina, situado en Cádiz. El Instituto es un organismo dependiente del Estado Mayor de la Armada. Su misión, velar por la seguridad de la navegación, obteniendo información sobre el mar y el litoral. Para ello cuenta con la sección hidrográfica, la de cartografía, la industrial y la de acción agrafía. El Instituto Hidrográfico es un centro de la Armada que tiene la responsabilidad de la elaboración y la conservación de la cartografía náutica oficial del Estado. Su tarea fundamental es impulsar la seguridad en la navegación. Actualizar y elaborar las cartas y publicaciones náuticas, estudiar las mareas y corrientes, efectuar levantamientos hidrográficos y estudios del relieve submarino, son, entre otros, algunos de los cometidos del Instituto. Y aquí lo que hacemos es verificar que no se ha cometido ningún error, tanto de adquisición como de procesado de cualquier operador, con el fin de poder garantizar la seguridad a la navegación. Imprescindible resulta también la información y datos obtenidos a través de la flotilla de buques hidrográficos con la que cuenta el Instituto. Toda la información recogida por los buques hidrográficos se procesa en la sala de hidrografía y transformamos a fichero vectorial. Ese fichero vectorial es todo información y es interactiva. Básicamente nuestro producto estrella sería el anuario de mareas. En el anuario de mareas se da una predicción de la marea que se va a dar en determinados puertos, que para ellos tenemos la publicación anual, y para esta publicación lo que hacemos es desplegar una red de mareógrafos propios y obtener datos de mareógrafos que pertenecen a otros organismos con los que tenemos convenio de colaboración. Tengo cargada la carta electrónica de Cádiz, la cual voy a pedirle información sobre una luz de entrada al puerto de Cádiz. Cádiz.